¿Está Demetos Demir de vacaciones en el extranjero con Enin Akyurek? El set ha terminado, los dos están juntos de nuevo. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal, me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos, amigos. Estoy esperando sus comentarios Demetos Demir y Enin Akyurek, quienes compartieron los papeles principales juntos en la serie de televisión Adim Farah, fueron vistos juntos sin set. Demetos Demir fue visto con Enin Akyurek. El set ha terminado, el dúo está juntos de nuevo. Demetos Demir, quien pasó por un turbulento proceso de matrimonio con su ex esposa Oguzancos en los últimos meses, luchó por recuperar su matrimonio, pero todos los intentos resultaron fallidos y la pareja se divorció en los últimos meses. Las acusaciones de que Demetos Demir engañó a Oguzancos como la razón del divorcio se enfurecieron durante un tiempo. Si bien Demetos Demir estuvo más activo en las redes sociales de lo habitual durante y después del proceso de divorcio, Oguzancos cayó en depresión por un tiempo. Las acciones de Demetos Demir, especialmente con su coprotagonista Enin Akyurek, atrajeron más atención y provocaron que se hablara de Osdemir más de lo necesario. Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, los leyendarios actores principales de la serie Kingfisher, fueron vistos cara a cara de vacaciones en el barco y en el mar. Aquellos que vieron a Sarasoglu y Demir juntos comenzaron a buscar a la pareja de series de televisión más comentada, Demetos Demir y Enin Akyurek, pero no hay ninguna pista o imagen de que la pareja esté junta. Para mí, estos son puros chismes. Por otro lado, cuando miramos la agenda, Demetos Demir, quien se fue de vacaciones con sus amigas la semana pasada, a menudo presentaba sus fotos en bikini de las vacaciones a sus seguidores. Llegaron nuevas fotos de Osdemir, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Budapest, el nombre de la famosa, quien posó en la piscina con su bikini estampado de leopardo en los últimos días, alcanzó los 166.000 likes en poco tiempo. A su publicación, que publicó con el emoji de corazón azul, de parte de sus fans, Osdemir, quien recibió comentarios como, cada día estás más hermosa, golpeaste a todos los medios en tu corazón en este momento, y, te quemaste como el fuego, más alá, llegó un mensaje de Umute Virgen. Demetos Demir está de vacaciones en el extranjero. Sus poses se superponen. La actriz Demetos Demir, que no entra en la agenda con su vida privada, abrió la temporada con el final de temporada de la serie en la que interpretó el papel principal. Después de romper con Oguzhan Kos, la actriz, que llamó mucho la atención en la agenda, llamó la atención con sus poses extranjeras. Osdemir, quien se hizo un nombre con la serie Me Name is Far, finalmente compartió sus poses en bikini. La actriz, que primero paseaba por las calles de Budapest con su supermini, luego lució su bikini y dibujó su reflejo. Demetos Demir encantó a sus fans al compartir sus poses de vacaciones. Osdemir recibió miles de likes y comentarios en poco tiempo. Hemos llegado al final del vídeo chicos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Mantente sano y con amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.